y 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 ya que sí o sí por aquí tiene que haber algo de aquí a que está ya no se puede soltar y 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 Ok, domina Puta madre Padre, padre Cállate niño Cállate que me mataron por tu culpa Animal imbécil Niño asqueroso, cochino Puerco y hediondo Tato de mierda Y ahora si continuamos ¿Eso para qué sirve? Para que se haga esa huevada Pájame, 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 páj Vaya Fue más fácil que dar otra vez Ok, ahora hay que adivinar Ah, mira vos A ver qué tenemos por acá No lo sabía Voy a quitar el cofre Y que esta madre tiene que estar encendido Tengo que dar un número O sea, los signos que están ahí afuera, ¿no? Como es ese signo que te cae ahí Y ahora qué Como que no le puedo dar bien Esa puta que te perdió A ver, vengamos por acá Ahí está Ahí está Eeeh Ese que te di Es que no puedo darme, ¿sí? Paredete Esta hueva no se pa' abrir, ¿no? Esta hueva no se pa' abrir, ¿no? Esta pendeja no se pa' abrir, ¿no? No sé por qué Eeeh, no tengo el bug No, me gusta cuánto tomar Arras No, me gusta Arras No, no No, no No, no Ahora si, tenemos que hacer algo no, yo creo que me tengo que venir para aca Vamos a estar en el mismo sitio por cierto Allá no se como llegar, yo no tengo muy bien entendido por donde tengo que ir Y aca Y si, no? Dime lo que ves Bien, parecen hombres, no gigantes Correcto, ladrones buscan tesoros, ves las trampas? Si, por suerte para nosotros las activaron todas Agradece que se queden muertos Pues si, no? La estatua, logramos atravesar Léelo Este es Durafror, uno de los cuatro ciervos en el árbol del mundo Se supone que protege la entrada a Jotemheim mientras los gigantes duermen ¿Crees que siga ahí? No lo sé Encienda esa huevada Perfecto Estamos acá, gente Vamos para aca Esa huevada me va a matar Casi me muero, eh Esa madre, casi me muero Pero también no me puede dar Sí, digo Oiga, porque no toco ni un pendejo ¿Estás listo para seguir? ¿Ahora dónde? Aún tenemos que ir al pico Encontremos la forma de subir Vale, el pico más alto en todos los reinos ¿Crees que mamá sabía que era la montaña del gigante? No, su deseo ha sido más complicado de lo que podría haber previsto No, 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 no Es un nombre Creo que es Chrysler Significa terror Eh... ¿Qué es eso? Que extraño, hay una vela como envuelta en piel de animal y con una cuerda. ¿Algún tipo de farol? Supongo. No nos sirve de nada, el Bifrost nos iluminará el camino. A ver si, vamos. Zona encubierta. Corazón de la montaña. En una mina. Y si esta garra llega a la cima, nuestra meta estará cerca. Por algo está esto acá. Creo que sé cómo funciona esto. La garra está a un lado. Y si soltamos esto... ¡Oh! ¡Niño! Otra. Oh, si quieren pelear esto. ¡Vamos de esas posas. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 tan rápido me mataron vaya, me mataron tan rápido hermano tan rápido que yo pensé que me iba a morir tan rápido chiste hermano vamos a ver esa cosa y 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 un cofre perfecto y 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 porque nunca me llama la atención eso y 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 raúnt y y y así y y y a Dios es un ¡Atreu! ¡Ven! ¡Bueno! ¡Ya voy! ¡Vamos a ver qué es porque cae aquí! Ok, estoy haciendo nada de preta ¿Qué pasa? No me voy a hacer nada de preta ¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó?! ¡Bien! ¡¿Qué pasó?! ¿Cómo hacemos que los engranajes no se muevan? ¿Cómo de qué? En el negocio de la droga yo creo que puedes invertir bien Ya No creo que tengamos lo que se necesita para eso No Ah, sí Yo ya mismo me meto de GTA Después de que termine de transmisiones de God of War ¿Cómo? Porque me fui... me fui al cine Por ahí en Dinéatel sí que gané mucho dinero Ayer en Dinéatel En total unos 200.000 dólares Es que yo hice una entrega de droga O sea, prácticamente te mandan a... te mandan a comprar una misión Pero lo que pasa es que lo que vas gastando Eh, sí Ahí ya No te preocupes por lo que pueda pasar Concéntrate en el presente Y permanece atento Sí, señor No No es la cima Pero nos acercamos Espera Esa no está rota Hay una nota Una oración de gigantes Piden a sus ancestros Piden a sus ancestros que los protejan Y los guíen a su hogar Niño Espera Creo que sé cómo funciona Y mira Vaya Puedo ver 10 minutos acá más ¿Qué escribiste? Les pedí que protegieran a madre ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? ¿Qué? Bien, niño Queda mucho camino Sí Ok, ahora sí Entregue uno Atrás Puta madre No me escupé fuego Más adelante Seguro los enanos cavaron los túneles alrededor de las trampas de los gigantes Bien Bueno Bien para mí Que puta que me estoy muriendo Cúrate, 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 cúrate Listo Vamos a la alta pendejada ¡Besí hue puta! No es de mucha ayuda Nos vemos al otro lado Tranquilo, niño Ajá Hijo de puta Ve esa pendejada Intenta Tengo Bájate, 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 bájate. Bien, bien. Uh. Nah. 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 ¿Por qué...? No. Ahorita que me estoy dejando, me voy a meter en el casino. No, ¿por qué...? No, no me dejaban... Re... Dar la vuelta de Roderick, no sé por qué. Ah, antes no me dejaban, yo creo que era por el nivel. ¿Por qué? Porque me merecía y todo ese pedo se lo tengo. Oh, no. ¿Todo había demasiado peso? Mmm. Ahí está. Ahí está. Vamos a matar mal de... No detrás de que termine el directo. Vamos a dejar de contarle más directo. Tengo pensado hacer 50 minutos de transmisión. Llevamos 41 minutos. Dependiendo, si no, no se alarga una cinemática acá. Ajá, sobre si no, ahorita no porque entré el chámenes, yo también entré el chámenes, pero como a mí sí me dejan jugar por ahí. ¿Qué te dijo de puta? Ahorita te cagas, yo. ¿Qué cosa? ¿De las oficinas? Me compré el que cuesta un millón, nada más. Es el más barato de todos. Este es muerto. Y este es muerto. Vender cajas, vender y vender cajas. Por ejemplo, yo en Joghom. A ver, 18.000. Compras, digamos que, dos, tres cajas de 18.000. Y te ganas como 120.000 dólares. Mejor me preocupo más. ¿Aquí nos bajamos? No, se atoró. Ah. Ajá. Oh, bien. ¿Cuánto más hay que subir? No lo sé. ¿Qué? ¿Crees que nos volverán a atacar? Sin duda. Ay, no. Sí, así que prepárate. Seguimos subiendo a esta pendejadita, biglitos. A ver, nos siguen atacando. Venta pendejada. Y más, y más, y más. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Seguimos subiendo a esta pendejadita. No, 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 no. ¡Estoy listo! ¡Besil de puta! Es que si no te preocupes porque el sonido del escudo está fuerte Y esto está ya nos va a pasar un monstruo ¡Besil de puta! ¡Besil de puta! ¡Besil de puta! ¡Besil de puta! ¡Encima de tus lados! ¡Cuidado, padre! ¡Estoy listo! ¡Dentate aquí! ¡Besil de puta! 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 aquí estoy avanzando no te preocupes ya vamos a continuar ahora hay que rejuegar Barcelona en dos horas perfecto ok arriba que hay volveremos a casa ¿y ya? ¿fin de la aventura? por ahora pero tendremos mucho que hacer tenías razón en el bote tras talar el último árbol dijiste que sentías que algo había cambiado es cierto y nuestro hogar ya no es seguro pero volverá a hacerlo y debemos continuar tu entrenamiento bien llegamos a la parte final por favor dígame en eso ¿qué es eso? por gusto también que ahora ve un imbécil un dragón lo que me quedaba mataste al dragón y ahí dejo que es un hijo de puta es un hijo de puta necesito más tiempo y aquí dejo que un hijo de puta y allá dejo que Tremendo puta esa que se dio Hijo de su puta madre Que intenso fue Espera Wow, que fue eso Parece una rama del árbol Iggdrasil ¿Esa es la sabia? Sabia cristalizada Y tiene poder en su interior Increíble Esto, esto, esto No puedo creer que hayamos enfrentado a un dragón Le estaba apuntando a los ojos Pero se me desestabilizaba ¿Será que viven aquí? ¿Vinieron cuando se fueron los gigantes? ¿O fue por ellos que se fueron? Niño, aquí hay muy poco oxígeno No más preguntas Respira No mames, que se me auto-denuncio el video A ver ¿Cómo se destruye esta mamá? Sí, aquí está una de estas Muy bien A ver, ¿qué pasa acá? Espera Espera, niño Es Indri ¿Puedes matar algo tan grande? Solo si lo tomamos descuidado Puedo distraerlo ¿Qué es lo que haces? Tenemos que ayudarlo Ok, nos vamos a enfrentar contra el dragón Pero hasta aquí voy a dejar el directo No, ya para el próximo directo me enfrento el dragón Porque no tengo ganas Así que bueno Hasta aquí dejo la transmisión directo Y adiós